Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy estamos en nuestro primer mukbang mukbang, 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 como le digan o sea, ¿comiste? ¿estuviste comiendo esto ya? me comí unos par de damas bueno, en el caso, tenemos un montón de cosas hemos pedido en dos sitios primero pedimos sushi en Instamaki que por cierto, nosotros comemos siempre sushi en Instamaki así que si están buscando un sushi vegano, tienen un montón de cosas veganas edamame, estos son California Rolls veganos no creo que no es California Rolls no, bueno, estos son rolls con guacamole y todo y cebolla crunchy, crunchy, giosas de verdura makis de aguacate, tienen también arroz con aguacate y también fideos con tofu y verduras salteadas y luego, por otra parte, hemos pedido una pizza vegana que hacía tiempo que no comíamos pizza sí, hacía tiempo, 12 pizzas veganas y es jamón short con mozzarella vegana con más mozzarella ecológica que le pedí extra y él también se pidió un hot dog vegano un frankfurt un hot dog entonces chicos era de boloñesa ¿me piste de boloñesa? sí, sí entonces chicos hoy vamos a estar respondiendo preguntas les pedimos por Instam que manden bueno, les pedí yo que manden las preguntas que quieran y vamos a estar leyendo preguntas y conversando mientras comemos así que vamos a ir haciendo una y una yo sé que la más común va a ser cómo se conocieron pero de momento no lo habíamos planteado decirlo sí, de momento no, es un secreto es un secreto vamos leyendo tipo al asado o sea, las preguntas no tienen ningún orden en particular que lo sepan bueno ¿empezás vos? te cojo de lo... dejadme pizza, eh sí, eh vale voy a comer y yo quiero que un poquito de fideos vale, vale ¿empezás vos? vale, pregunta los dos fueron algún nutricionista o empezaron a ser veganos así solo no recuerdo de prima no recuerdo de prima mencionó en algún vídeo que hay que ir sí o sí o en algún vídeo lo que habrá querido decir es que yo dije una vez que te recuerda que hay que ir sí o sí no lo que está diciendo no recuerdo de prima bueno, lo escribió mal pero lo que entiendo que está diciendo es que está preguntando si yo dije que había que ir a los nutricionistas así o sí yo dije que me parece que si no tienen mucha idea cómo hacerlo les recomiendo ir a los nutricionistas veganos por supuesto para que se asesoren bien y todo pero nosotros no hemos ido a ningún nutricionista el caso que ninguno de nosotros fue a un nutricionista vamos a ver mañana o el martes el resultado de la gártica a ver cómo estamos y esperemos que esté todo bien y si no, bueno lo que sea puede llegar a menterro ¿no? si, ¿cómo? puede llegar a menterro pero bueno que si no saben cómo hacerlo va a llenar un nutricionista nunca es mala idea y más si es vegano, loco o sea ah, me toca sí perdona, esta chica era escarabajo de lenole vale Sara Sondere que pregunta mi pregunta para ambos ¿creen que afectaría mucho la relación si uno de los dos no fuera vegano? ¿qué opinaría cada una en ese caso? la verdad es que si Hans no se hubiera hecho vegano cuando estamos empezando a salir no hubiera sido lo mismo no no hubiera sido lo mismo, obviamente obviamente porque yo ya era vegana cuando lo conocí y él se había hecho vegetariano ese mismo día y le dije mira no sé parece mucha casualidad pero pues sí no, no, pues sí pasó ¿cuándo? dos o tres semanas dos semanas como mucho dos semanas y me hice vegano dije a tomar por el culo nunca más y eso fue lo que pasó y se hizo vegano también de un día para otro o sea, no es que dijo ah, bueno, me voy a ir dejando el queso de a poco no, de un día para otro porque hay calor que hace, loco sí, hace calor no tenemos ventilador no, tampoco podríamos ponerlo ahí una gata hijo de puta vale, dale una foto y así enseñamos cómo está la gata ahí echa una bola vale, te toque vos chicos, estos makis que hemos dicho antes que te viene con la horcada y todo eso y con cebolla están tremendos las cosas de Mr. Makita no están buenísimas no tanto como las nuestras pero después dicen que los veganos solo comemos lechuga male barra baja gerones o gerones ¿se sienten mucho más felices por ser veganos? ¿cuál fue el peor comentario en contra del veganismo que les dijeron? la verdad es que sí que me siento mucho más feliz ahora que soy vegano yo también, obviamente obviamente ¿qué fue lo peor que nos han dicho? nos han dicho tantas cosas que ya no sabría decirte pero ¿cuál fue el peor comentario? ¿cuál fue el peor comentario que nos han dicho? nos han dicho muchas tonterías por ejemplo hoy subió una historia diciéndonos la levadura es un organismo vivo es decir un pequeño animal no debería usarse sí y no por ese motivo tampoco tendríamos que comer vegetales porque son pequeños seres vivos ni bajo ese argumento no podés comer nada ni podríamos comer setas porque son hongos no podés comer nada bajo ese argumento es una estupidez es que te puedo decir algo esa es la gente que justifica eso para sentirse mejor porque comen carne eso es aliviar conciencia pero bueno que peor comentario que nos hayan hecho la verdad que no sé porque nos dicen muchas boludeces y realmente nunca me sentí mal por algo que me hayan dicho porque el veganismo es algo que me hace sentir muy segura o sea tengo una conciencia muy tranquila que no le importe lo que diga la gente porque la gente siempre va a hablar boludeces y más cuando saben que el otro está haciendo algo bien y saben que ellos no pueden decir nada ahí es cuando más van a hablar vale cande rueda ok pregunta una pregunta muy preguntada pero bueno la quiero responder porque siempre está bueno aclararlo alguna vez alguien me dijo si la soja texturizada que tiene sabor a carne ¿para qué la consumen los veganos y tiene gusto a carne animal? porque en realidad el problema no es el sabor a la carne el problema es la muerte y sufrimiento animal innecesario hoy lo hemos dicho si en el video de la boya unid pero bueno es que la gente no sabe que nos grabamos hoy vamos a tope hemos grabado dos videos somos tres hemos dejado un par de videos grabados hoy tenemos que ir adelantando porque en unas semanas nos vamos a Madrid si entonces obviamente vamos a dejar un par de videos hechos ya preparados si aunque algunos haremos haremos algún video en Madrid si pero bueno lo subiremos cuando volvamos a Madrid bueno el caso es que grabamos el taste test de la Bion Meat que ya lo vieron es el video anterior y en ese video explicamos que el tema no es que no nos guste la carne al contrario nos encantaba la carne o sea éramos súper fanáticos de ser carnívoros ¿entendés? pero el tema es que no queremos que los animales sufran entonces la soga texturizada es la salvación porque es como carne picada ¿entendés? y ningún animal muere y vos estás disfrutando de algo muy parecido a la carne sin que ningún animal muera eso es el tema el caso ¿tienes ahora carne? no no tienes sabor a carne no pero sirve para la reemplazada depende de cómo lo aliñes porque la soja texturizada para mí tiene un poco de dulzor depende de cómo lo aliñes pues te sabrá más menos etcétera para mí la clave es aliñarlo bien o no que cuando agoten empanadas de soja texturizada no tienen ningún toque dulce por muy dulce que sea la soja no bien salado bien saladito hebe barra baja baru nos pregunta ¿cuál es tu comida favorita vegana? ¿y cuál era cuando no eras vegano? saludos de la gente ¿cuál es tu comida favorita vegana? las empanadas que te hago sí, cualquier cosa que hagamos en casa desde que soy vegana desde que no tengo comida favorita nos gustan un montón de cosas nos gusta comer ramen nos gusta hacer empanadas en casa nos gusta hacer milanesa yo creo que también yo creo que también no tengo algo así como favorito como que nos haríamos un montón y empezamos a no sé me gusta comer variado antes era como muy cerrada era como ah quiero pizza quiero sushi o quiero hamburguesa punto antes me gustaba mucho 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 la hamburguesa y el sushi eran como mis familias favoritas y hoy día sigo disfrutando un montón de sushi y también la hamburguesa pero bueno hay otras cosas que empecé a probar por ejemplo el ramen que me encanta también las empanadas de soja me encantan también no sé como que me abrí un poco más ¿no? yo más o menos igual pero me acuerdo que cuando no era vegana mi plato favorito era la paella la paella que hacía mi abuela o mi abuelo me encantaba ¿y di? yo lo dije el sushi y la hamburguesa que es muy bueno california roll rebozado me encantaba me encantaba con filadelfia con todo hoy en día podrían hacer un sushi con un queso filadelfia algún restaurante que abra sushi bien hecho con quesos también con un jamoncito por encima para simular el pescado como un vegan shank food bar en Amsterdam que tienen langostino vegano y salmón vegano y salmón vegano eso es una locura si alguna vez veis a Amsterdam tenéis que ir a vegan y al fútbol si si es yo me quedé flipando vale ashe y yo más ojitos pregunta les gustaría tener hijos y si los tuvieran los criarían veganos obviamente bueno a ver que somos jóvenes todavía en algún punto si seguimos estando juntos les gustaría tener un hijo les gustaría tener hijos y él también así que obviamente sí aunque no podemos asegurarles pues bueno falta un montón y you never know pero si tuviéramos hijos obviamente serían veganos una pregunta súper obvia seguro que la gente nos dice estáis imponiendo vuestro estilo de vida al recién nacido pero si te das cuenta las otras personas también se lo imponen porque comen lo mismo que ellos comen ¿sabes? todos imponen su estilo de vida yo en el sentido de imponer no voy a imponer el veganismo a mi futuro hijo o hija porque creo que le voy a dar de comer vegano pero él en algún punto va a ir a cumpleaños va a ir a comer al colegio va a ir a comer a la casa de algún amigo que no sea vegano y si quiere comer carne va a comer carne pero yo confío en que si lo educo y le doy todas las herramientas que necesita para saber jugar si es bueno comer carne o no que él decida sobre su propio o ella decida sobre su propio ¿cómo se dice? sobre su propio razocinio razocinio exactamente sí este que le pueda jugar si quiere comer o no y eventualmente va a ser vegano sí va a ser vegano va a ser inteligente va a nacer de nosotros dos entonces va a ser inteligente porque lo vamos a educar bien le vamos a dar un montón de información y el nombre del niño ¿cómo se llama? o niña bueno no pregunto eso a la chica bueno déjate la oiga yo es que estaba sesionada con un nombre pero dice que no que ese nombre no puede ser él le quiere poner Pandora si sale hija pero a mí Pandora no me gusta porque Pandora es la responsable de abrir la caja que contiene todos los males de la humanidad y me parece re feo ponerle Pandora a un hijo porque no sé es como no sé aparte él para mí que le gusta ese nombre porque una vez cuando era más chico conoció a una nenita súper encantadora y le dijo que se llamaba Pandora y para mí es como que se obsesionó con esa nena y que él me gustó y yo también conocí nenas y nenas encantadores y no le voy a poner un nombre porque conoció una nena que tenía un nombre no sé como que qué sé yo para mí yo es que tengo un nombre raro mi nombre es Luaxana y mis viejos hicieron una historia de la concha de la lora para ponerme ese nombre o sea mis viejos tuvieron que escribir una carta al juzgado nací estuve seis meses sin nombre tuvieron que registrar mi nombre no existía Luaxana entonces es como que no le voy a poner un nombre así nomás a mi hijo tiene que ser un nombre diferente y bien ¿entendés? yo le voy a poner Pepe mi nombre tiene un significado que mis viejos tuvieron que explicarlo al juez Luaxana Luaxana luz de luna llena para ellos y entonces claro yo quiero poner un nombre a mi hijo que también tengo un significado interesante ¿entendés? Pandora tiene una carga muy negativa para mí pero bueno como el nombre es lindo Pandora es lindo pero bueno el significado es es que bien el significado vale Maggie 94-19 ¿qué pensaban antes del veganismo? ¡qué buena pregunta! buenísima ¿le sacaste screenshot? no sacale, sacale está buenísima es re importante que hablemos de esto ¿eh? sí sí, sí es re importante mira yo fui vegetariano cuando tenía 17 años fui un año same fui un año y pico vegetariano y y mi madre lo era también y luego ella se hizo vegana entonces pensaba que era muy extremo pensaba que era muy muy extremo era típica o sea no, de ánimo no yo siendo vegetariano ya pensaba que era extremo o sea es muy extremo yo me imagino a la gente que 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 come carne todos los días que ¿de qué cuño se tiene que alimentar un vegano? o de todo lo existente menos carne menos carne y cosas animales que hay lo que pasa es que claro cuando no comes vegetariano ni vegano pero pensaba que era para gente ya muy extremo hasta que un día abren los ojos mira yo al principio me abría el pancho traigo servilletas voy a traer servilletas si no que no tenemos uuuh la concha del alo ¿quieres un poco? bueno vamos a servilletas acá también las servilletas para ti la vete ahí ¿te vas a poner así en serio? si yo me voy a poner la servilleta acá abajo es que a ver como cojo esto porque con la mano así reventada si dos o tres 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 son buenos chicos hay que comer todo lo que sea brote bueno el pancho si si este pancho es ¿cómo vas a comer eso? pero si me comió cuatro trozos de ellos si bueno yo lo voy a poner una porción de pizza también lo comió bueno tampoco bueno es que se va enfriado y por eso no quiero un pelo mío bueno el caso que yo voy a explicar dos cosas antes de conocer todo esto del viaje de veganismo y veganismo cuando tenía ponerle 15 años me parecía que el veganismo era una cosa de hippies extremos tipo locos era como no veganismo esos son re raros esos andan descalzos todo el día una cosa así yo no porque como que a mi madre la primera persona vegana que conocí fue mi madre pero si mi mamá era vegetariana también yo tenía 7 años no vegana bueno pero no importa yo sabía lo que era el veganismo de veganismo hace un montón que lo sabía pero es que siempre me pareció que el veganismo era de hippie extremo entonces el veganismo bueno pero el veganismo me parecía como re de que son ultra fanático religioso y después de los 17 viví dos mataderos y decidí hacerme vegetariana lo que pasa es que lo hice como el culo porque todavía vivía en casa de mis padres y no quería cocinar ni nada ni tampoco tenía mi propio dinero entonces a lo cómodo a lo paja a lo lazy sabes y pero para déjame pues ya explícate lo tuyo déjame déjame y fui vegetariana por no más de 3 meses porque empecé a sentir muy mal porque no estaba reemplazando las cosas y me me estaba empezando a enfermar y volví a comer carne y dije esto a la mierda y me prometí a mí misma que lo volvería a hacer algún día bien me lo prometí de aquí estamos está riquísimo ¿quieres comer? una poca de salchicha un poquito sí, sí, sí comí, comí sí, sí está re rica en fin chicos que el veganismo siempre me pareció algo muy extremo porque no tenía ni idea de qué comer porque siempre comía las mismas tres comidas de mierda loco huevo milanesa y hamburguesa es que todo el mundo come eso porque es lo sencillo todo el mundo come eso y pasta y de vegetales comía tomate, lechuga y papa es lo que todo el mundo come entonces claro vos que estás en el veganismo decís ¿qué carajo como? es mi pude y hay que prepararte es así es algo súper ahora comemos todo comemos todo hay algo pimientos remolacha pepino calvacín pimiento rojo pimiento verde pimiento amarillo espinaca lentejas garbanzos judías todo no hay nada que diga no lo compres hay muy pocas cosas que no me gustan lo único que no me gusta es el perejil presente en la comida no me gusta pero es algo que le da sabor es como que la gente no come perejil solo eso es algo que le pones que condimenta que da sabor ¿entendés? todo cabra comiendo el perejil solo soy súper abierta y hay creo que dos cosas que no me gustaran pero la verdad que estuvo estuvo buena esa pregunta me gustó en fin que yo creo que todo el mundo por lo menos en gran mayoría siempre juzgó el veganismo en algún momento y todo vegano por ley antes de ser vegano en algún momento de su vida pensó yo nunca podría hacerlo se lo juro se lo juro es típico meme vegano en internet todo el mundo es así todo el mundo pensó no yo nunca podría hacerlo y al final acá estamos todos los veganos a nivel espiritual pregunta Jocelyn con J ¿qué tanto impactó el hecho de que dejaran de consumir productos de origen animal a nivel espiritual? a mi me ayudó muchísimo y de hecho una de las razones por las cuales me hice vegana fue porque uno de mis clics fue con mi profesora de yoga Eugen que si estás viendo este video sos lo más lo sabes perfectamente Eugen mi instructora de yoga de Ashtanga en mi último tiempo en Buenos Aires me influenció full me terminó de hacer el click entre charlas entre opiniones suyas entre documentales que me recomendó en Netflix hice el click y a nivel espiritual es lo primero que lo noté porque yo estaba haciendo yoga y cuando me hice vegetariana al principio un mes por ahí así antes de hacerme vegetariana fue lo primero en lo que lo noté me sentía con mucha más energía y mucho más libre de carga animal y de carne muerta loco y de cosas animales en el cuerpo en el yoga lo sentís mucho eso todo lo que es animal te traba energéticamente eso te lo explica todo el hinduismo el budismo el yoga te lo explica yo me acuerdo cuando me hice vegano los primeros días dormía poquito y hacías te levantaba super de prisa todo lleno de energía el primer tiempo el primer tiempo se nota muchísimo el yoga luego como que ya te vas acostumbrando y bueno no es tan heavy el cambio pero al principio al principio loco es extremo y espiritualmente obviamente te sientes más conectado con todo y con todos los animales porque no te los estás comiendo entonces el video como eso entonces puedes mirar a un perro puedes mirar a una cámara y a todos los animales del mismo modo de la misma manera es lo que estaba por decirte estaba esperando a ver qué decías para ver si tenía que aportar o no así queda me tocaba a mí ¿no? sí mira seguramente lo tenga yo también pero lo voy a leer yo cuando eres vegana y la regla no te viene ¿por qué? y entre paréntesis ¿cómo proteína es suficiente? nos lo ha enviado nati.lv.088 mira no soy nutricionista ni menos que menos pero sé las cosas mínimas la proteína creo que no tiene nada que ver con el tema de que no te venga la menstruación si sos vegana yo aquí me abstengo no sé no tengo nada que añadir mira ese pero sé que es bueno para las chicas veganas por si les pasa así que me dejo que lo conteste lo tengo fe mira hay que tener en cuenta lo que es la anemia y la anemia es la falta de glóbulos rojos en sangre y esto tiene que ver con el hierro cuando no comemos suficiente hierro es decir por ejemplo lentejas, espinacas porotos negros etcétera otros alimentos del reino vegetal que tienen mucho hierro claro porque la única cosa que no tiene hierro es decir la única cosa que tiene hierro no es la carne ni las lentejas hay muchas otras cosas que tienen hierro entonces es importante que coman hierro porque si no comen suficiente hierro les puede dar anemia y el cuerpo naturalmente el ciclo de la mujer el ciclo reproductivo de la mujer nosotros menstruamos todos los meses en forma de liberar la placenta que tenemos en el útero por la causa de no quedar embarazadas o sea de no haber quedado embarazadas entonces claro cuando vos ya tenés pocos glóbulos rojos en sangre o sea cuando ya tenés una falta de hierro lo que hace el cuerpo para cuidarse a modo de escudo es dejar de menstruar para mantener más sangre en el cuerpo y mantener el nivel de hierro más alto porque cuando menstruamos perdemos hierro entonces es importante si son chicas de menstruar mucha cantidad que comen mucho hierro o si quieren hacerlo más fácil que suplementen hierro básicamente delicioso y yo hablando de la menstruación a mi chicas no me importa que hable de la menstruación no me da asco para nada no como otro tipo de hombres si tanto te gustan las mujeres si loco bancátela te gusta la mujer o te gusta la nena si no macho bueno el caso que si sos vegana y no te estás bajando la regla y hasta antes de hacerte vegana te venía regularmente y de repente sos irregular y te viene súper poco directamente no te baja probablemente tengas anemia y tengas que ir a un ginecólogo y un nutricionista a que te miran nada eso que es muy importante que le presten atención al hierro súper súper importante de verdad pero las proteínas no tienen nada que ver de hecho la proteína está mucho más presente que el hierro en el reino vegetal así que de igual manera no sé de qué manera puede llegar a afectar la proteína con la menstruación yo creo que no tiene nada que ver yo creo que tampoco yo creo que tampoco porque la proteína la proteína tiene que ver con aumentar la masa muscular y aumentar los tejidos musculares y trabajarlos y por eso sacas músculo con la proteína tanto vegetal como animal pero con la proteína vegetal puedes sacar un pedazo de músculo también hay atletas que son veganos y es tan el hombre más fuerte del mundo es vegano no es vegano es mucho vegano te voy a dejar de eso en fin la proteína creo que no tiene nada que ver chicas tengan cuidado en el periodo con el veganismo cuídense cuídense y presten atención al hierro antes que estar buscando en internet qué te pasa no no ando médico y listo ¿quieres un sushi? ¿quieres un guay? ¿cuál? ¿este o el guay? no ese me gusta a mí ese mucho no me gusta no sabe ese color a mierda por dios si hay mal olor chabón Sophie y el Ekal Sophie y el Ekal hace cuánto que están juntos y hace cuánto que son veganos pues hace exactamente lo mismo para otros bueno ella un mes más tú hacía un año que eres vegana sí me habré hecho vegana tres semanas antes que vos era penita es que no tengo el día en que me hice vegana tengo el día en que me hice vegetariana pero no el día en que me hice vegana llevamos casi un año juntitos sí en unos días van a ser 11 meses en unos días hace 11 meses así que hará 11 meses pero bueno empecé hace 11 meses más o menos y ella un año era una pregunta sencilla pero había que hacerlo bueno voy a comer pizza que tengo que merecirlas esta es la que va Victoria.sandes pregunta ¿cuál fue el alimento y o producto de origen animal que más les costó dejar de consumir? lo tengo en la mano ¿en serio? ¿la pizza? no, el queso ah, el queso me acuerdo que una vez estaba en casa y yo ya me había hecho vegano ya sé lo que vas a contar que estuviste a punto de ponerle queso y dijiste no no lo voy a poner estuve a punto loco de ponerle queso no sé que estaba comiendo creo que comiste arroz estuve a punto de ponerle queso te lo juro no, tenías a la cadera y estabas a punto de ponerle queso sí, sí no y no le puse no le puse pero loco es que al principio el queso es lo que más para mí es lo que más me costó es que te puedo decir algo el queso es una fucking droga sí y ves queso en algún sitio y dices wow, qué pinta que tiene esa mierda y lo sigues pensando porque es delicioso miren chicos les voy a explicar una cosa aprovechando esta pregunta que a mí también fue una de las cosas que más me costó aunque les miento si les digo que me fue difícil dejarlo yo lo corté y punto para mí siempre empezó mucho más todo el proceso que está detrás del queso que que dejar el queso o sea es que el gusto de mi espalada eso no les voy a mentir o sea no les voy a decir me acostumo a todo es mentira no me costó mucho la verdad o sea fue un día para otro que lo corté y punto a ver ¿me intentó alguna vez comprar el queso? no mucho la verdad porque siempre tomé en cuenta todo lo que está atrás y la verdad que no lo pensé pero tú ves un queso y dices joder o sea eso sí es que hable pero si yo no estoy negando eso yo estoy diciendo que a mí no me costó dejarlo nada más de hecho ¿sabes? a mí lo que me pasa muchas veces estoy en Instagram y a veces me aparece algo de comida y es una hamburguesa con carne y pienso ¡buah! ¿eso vegano? ¡eso vegano! ¡es la vida de puta madre! los montones que lo hicimos y se me hace la boca agua aunque sea carne pero porque pienso que es vegano y digo ¡buah! ¿eso vegano? sí ¡buah! el caso chicos que el queso es una cosa que cuesta mucho dejarlo porque aunque no lo crean el queso es básicamente una droga el queso contiene una hormona que para nosotros es un opioide que se llama casomorfina la casomorfina es una hormona que producen las vacas para mantener al ternero cerca suyo tomando la leche entonces en la leche y más que nada en los quesos encuentran la casomorfina que es una hormona que ya tienen entre unión para que el hijo siempre vuelva a ella y tome teta lo que pasa es que para nosotros nosotros no necesitamos esa casomorfina porque nosotros comemos el queso por gusto no por necesitar el nutriente de una vaca no somos terneros somos humanos el caso es que la casomorfina para nosotros es un opioide y activa los receptores de placer produciéndonos ultra placer y ultra gusto cuando lo comemos entonces no sé si ya veis que hay otro opioide como la heroína o la morfina también son opioides son opioides para que veáis la similitud de heroína la heroína la gente argentina no tendrá ni puta idea pero la gente de España sabe muy bien lo que es la morfina porque he visto yo gente consumiéndola incluso en la calle yo hace poco pasamos por la calle y vi un chabón pinchándose acá en Europa el tema de los opioides es una peste mal como en Argentina es la pasta base el Paco acá es la casa de los opioides la heroína la peste de los opioides el caso es que obviamente el queso que contiene casomorfina no es como inyectarse heroína obviamente no pero sigue siendo de la misma familia o sea sigues activando tus receptores de placer y cuánta gente te encontrás que te dice no puedo dejar el queso me encanta el queso pero qué me estás hablando de una droga es una comida ¿me entendés lo que te quiero decir? no estás hablando de de un pobre adicto ¿me entendés? que no puedo va más allá de mi vida hay gente que no se puede controlar con las drogas pero estás hablando del queso el queso lo cortás y punto no te va a faltar ni nada ¿me entendés? es aguantarse las ganas y punto es superponer por encima a tu gusto del paladar a tu placer de paladar ¿entendés todo el proceso que está detrás de la industrialización asquerosa del queso y ya está lobo eso usted tiene que bastar para no querer comer queso la verdad que voy a decir una cosa nosotros mucho queso no comemos tenemos nuestro queso de papa y el parmesano que hacemos el rawmesano a veces compramos a veces compramos bio live pero lo compramos a lo mejor una vez al mes una vez o dos veces al mes o sea pero la verdad que nunca nunca nos pasa de estar deseando el queso animal siempre con el parmesano nos va bien el queso ralladito de pipas y el queso de papa está buenísimo y el queso de papa que tenemos un tutorial también de eso lo pueden buscar en el canal queso de papa es que ese queso gustó mucho está buenísimo loco y es súper rico y viene relleno para reemplazarlo en pizza empanadas en donde quieran se derrite o sea lo pueden usar para lo que quieran ¿te vas a tomar de esto? ¿hacemos miti miti? ¿cómo lo comemos? así a pelo a pelo me siento una vaca se da pasto se da pasto es que esto para mí hay que ponerse lo algo esto se le pone un poquito ahí y ponele a ver que estoy comiendo yo solo bueno me cortas la pizza en medio porfa ¿sabes lo que pasa? esto tiene aguacate si lo dejas en la nevera luego si se pone negro o sea esto hay que comerse Belendi con dos n's nos pregunta ¿sientes que de alguna forma es más fácil ser vegano porque luego también lo es? o sea si alguno de los dos comiera carne o lácteos sería más difícil seguir siendo vegano mi respuesta es sería más difícil porque no podríamos ir a muchos sitios a comer porque a lo mejor tú no querrías comer esas cosas o yo no querría comer esas cosas lo que pasa es que yo creo que hay una gran diferencia y es que por lo general el carnívoro no le gustan las cosas vegetales y te lo digo por la experiencia no lo digo por generalizar lo digo porque cuando me hice vegana me encontraba con no sé gente de mi propia familia que por ahí le daba de comer buena empanada vegana y me dicen ay no me gusta te encontré algo raro o no sé no estoy acostumbrado y es que cuando comes carne estás muy acostumbrado a la textura de la carne que es muy peculiar es muy muy peculiar y cuesta un poco que el panader y la boca se acostumbran las cosas de origen vegetal si bien son parecidas al principio cuesta un poco y creo que la gran diferencia es que el vegano no está dispuesto a contribuir a la explotación animal por ende no vas a poder ir a comer a un restaurante que sea netamente carnívoro de guarras así de carne y de animales porque no vas a tener no vas a tener que comer solamente papas fritas y no puedes vivir a base de patatas está claro y el carnívoro difícilmente va a querer siempre comer en un lugar vegano porque le gusta comer carne ¿entendés? entonces se te va a ser difícil entonces yo creo que puedes encontrar a una persona que quiera estar contigo ¿no? en plan si eres vegano que hay un montón de parejas de veganos pero menos mal que mi novia es vegano porque si menos mal que Hans hizo vegano boludo fuiste muy inteligente yo sabía que ibas a no me hice vegano por ello no sé si alguien lo ha pensado pero no es claro es que le pasé los documentales y me dijo no me dijo gracias por pasármelo yo sabía que iba a ser suficientemente inteligente como para verlo y cortarlo y aparte como ya estamos empezando a salir ¿no? si si ya estamos empezando a salir un poco como que bueno yo estaba incursionando en el veganismo sola y yo no había comido vegetales en mi vida o sea era como para mi yo no estaba haciendo muy a poco entonces el hecho de que el diga bueno me hago vegano fue como para mi internamente un gran alivio porque fue como bueno puedo contar también con el para hacerlo entonces porque estamos empezando a salir a comer y todo entonces bueno vamos a buscar un lugar que los dos podamos comer entonces que nos quedamos en casa y vamos a comer algo que los dos podemos comer es como es más fácil si es en pareja voy a decir que es más fácil si es en pareja es así yo siempre he visto en las páginas de memes veganos que todos los veganos quieren una novia vegana o un novio vegano obviamente sermos un poco frikis pero es lo que hay ¿por qué frikis? por llamarlo de alguna manera ¿pero en qué sentido? un poco seremos un poco raritos pero no para mi no es que loco es importante chabón es lo mismo si yo compartiera piso con gente que no es vegana me daría por los huevos entonces abrir la heladera y ver un fiambre una cabeza de cerdo no boludo no tengo ganas ¿entendés? no tengo ganas y la otra vez vi en twitter que se armó un bardo porque obviamente los veganos alquilan piso solamente entre veganos y es por el simple hecho de no me parece perfecto cada uno quiere le abre las puertas de su casa quien le da la gana pero y no solamente eso sino que bueno o sea yo tengo no solo vegana porque si tengo un cierto amor a animales y a cosas que yo estoy intentando evitar y la verdad que en mi casa no tengo ganas de abrir la heladera y que lo que te digo que haya una lengua de vaca no me gusta no me hace sentirme bien ¿entendés? te puedo respetar y todo pero no tengo ganas de verlo en mi casa casi yo como vas en tu casa no hay otra respuesta en tu casa y tú decías Lucas que estúpido me lo tenías que haber dicho me lo había reído en su cara porque es una estúpida vas a decir tú a quien te tiene que alquilar el dueño de la casa ahora la nueva moda es que es que el twitter era así ahora la nueva moda es que los veganos no pueden abrirle ahora ahora la nueva moda es que los veganos le abren la puerta a tu casa solamente a veganos ¿quién se cree que son? que no se trata de quien me creo que soy loco ¿quién te crees que sos vos? para decidir sobre la casa de alguien claro de todas maneras y ya te digo yo que eso no es así de todas maneras un carnívoro no va a querer estar con un vegano porque son súper cerrados es realmente loco la mayoría son todos criticones y la mayoría no pero muchos muchos de ellos sí sí ven ve ahí nosotros aquí en el canal cada cierto tiempo tengo que ir borrando algún comentario ah aguante el asado loco eres un mono no digas eso porque estás bajando el nivel mono más inteligente que alguien que dice eso no entiendes bueno eres una ameba sos un zapallo ¿qué querés que te diga? estás ahí ocupando espacio al pedo me entendés no sos pedo la una estás ahí ocupando espacio estás respirando en el mismo aire que yo en el mismo aire que gastamos eres más inteligente me entendés se fue a la mierda el video estúpido bueno te voy a reventar chicos sí queda una pizza ¿la comemos mitad a mitad? solamente todo eso no vale niño brojo calandra pregunta si consumimos miel aunque sea producto de un animal ya que lo hace naturalmente y a la abeja no se la puede maltratar mira yo creo que hay un montón de divos de veganos no por meterme contigo a las abejas les rocian humo para dejarlas aturdidas y así poder sacarle la miel y a la abeja reina le cortan las alas entonces eso no es muy ético entonces yo no consumo miel mira yo voy a ser totalmente sincera ¿compramos miel una vez? sí cuando empezamos ¿compramos miel porque se sentía mal? se sentía muy mal y a mí la miel me hace muy bien con los temas de la garganta compramos miel una vez pero la gastamos y no la muevo y todo yo tengo una eso aparte que la terminamos no volvemos a comprar nunca miel usamos sirope de ave que es una excelente alternativa pero me gustaría aclarar una cosa un poco calvo en cuanto a eso y es que para mí es todo un tema lo de la miel porque depende de dónde compres la miel si compras miel industrializada va a ser una miel más caca que miel y aparte las abejas van a estar súper maltratadas seguramente seguramente va a ser abejas maltratadas pero en Buenos Aires mi profesora de yoga que es vegana por ejemplo ya consumía miel y le compramos la miel un tarro de 50 pesos a un amigo suyo que tiene él sus propias abejas y tiene un panal súper pequeñito que cuando las abejas necesitan porque las abejas necesitan en un punto que vos le saques la miel porque si no se mueren ahogadas no sé bien cómo es el sistema de las abejas pero sé que en un punto necesitan que él se las saque y el chabón lo que hacía él tenía su panal súper cuidado con las abejas súper cuidadas y cuando había miel extra la sacaba y la vendía y eso no me parece mal no me parece mal porque el animal no está maltratado y en cierto punto necesita que vos le saques eso pero más allá de eso la miel industrializada es otra cosa me parece y si no conoces a alguien así que tenga sus abejas y que las cuide y todo me parece que es otra cosa la verdad pero bueno eso es una opinión de todo tipo de veganos la verdad también no estoy justificando porque no sé como esto del flexitariano que come pescado no sé eso es una persona pero tú eres mira no eres vegetariano ni eres nada no eres nada a punto pero no sé sé que hay veganos claro en tu casa que me cago en la puta tío no puedes soy vegetariano entonces el meme este que vi de un tipo así todo guapote soy soy vegetariano pero y se van haciendo como unas fotos de un mono pero a veces como pollo y luego sale un neandertal así que se van transformando se van transformando en neandertal pero es que eso de que soy vegetariano como pescado eso es un chiste loco no soy vegetariano loco me cago en dios es muy difícil de todas maneras chicos se termina mukbang no puedo creer que comimos todo para uno más grande dale like nooo por favor o sea si den like chicos porfa pero un mukbang más grande yo no puedo ¿el postre? no estás loco vos cuqui vale la boca no pero terminé aparte esto no me vas a ponerlo en la boca bueno está bien un poquito acabatelo para para esto es un roco chino bueno chicos ese fue el primer mukbang del canal me he hecho un poco de daño tonto esperamos que les haya gustado a nosotros nos gustó mucho hasta un video interesante es interesante y es divertido de hacer y bueno esperamos que les haya gustado y ya responderemos más preguntas en el próximo mukbang así que no se preocupen si no respondimos su pregunta va a haber videos de sobra de estos así que ya haremos otro más adelante con más cositas con más cositas y otro tipo de comida vosotros decidiréis también la comida si queréis puede ser algo divertido para el próximo mukbang voten acá abajo entre ustedes en los comentarios que les gustaría que comamos en vegano por supuesto si les gustó chicos no olviden dejar su like me gusta manito arriba todo eso que ustedes saben hacer muy bien y suscribirse al canal que es gratis y hay videos nuevos todas las semanas este fue un video eterno pero los mukbangs son así y bueno esperamos que les haya gustado nos mandamos un saludo y hasta la próxima chau y chau Gracias por ver el video.